Sí, Azara, muy mona y muy moderna, pero, uy, este móvil con su notch, que es todo pantalla y todo. Pues sí. Que no te lo voy a quitar, eh. Que ya, ya, ya lo veo, pero por eso lo sujeto yo. Tiene todo pantalla, tiene notch, como bien dices, y dos cámaras. Pues te habrá costado una pasta, vamos. Pues la verdad que no, me ha salido bastante barato. ¿Cómo barato? A ver, déjame ver. Ah, que es un Alcatel, y aún así con pantalla panorámica, doble cámara, lector de huellas y todo. ¿Cuánto? Pues doscientos y algo. ¿Quieres que te cuente más sobre este móvil? No, no me cuentes más, me quedo con... O sea, sí, cuéntame, cuéntame las cosas del móvil, sí, claro. Vale, pues te lo voy a contar a ti y a nuestros seguidores de Tu Experto. Pues, a ver, cuéntame de este Alcatel 5V, has dicho que se llama, ¿no? Eso es, Alcatel 5V. Pues mira, lo primero que vamos a ver es su diseño. Vamos a ver el diseño. Y vemos que es un Unibody de policarbonato, que imita los cristales de alta gama, es brillante. O sea, que brilla como si fuera el acabado de cristal de los topes estos de gama guays, pero... Efectivamente. Pero con un acabado que va más acorde al precio. Más económico. Luego tiene los marcos muy finitos de apenas un milímetro y medio. Eso me gusta, es todo pantalla casi. Es todo pantalla, bueno, el notch, como has podido ver, los bordes, los tienes en diferentes colores. Este, por ejemplo, es negro, pero ves que es un negro brillante, ¿no? Como comentábamos al principio. Y bueno, aquí debajo ponemos las medidas para que no sea muy parragoso con todos los datos. Y luego tiene el diseño curvo en las esquinitas de la pantalla, como podéis ver, y es atractivo, porque la parte de atrás también, yo me estaba retocando con la parte de delante, pero la parte de atrás también es como un espejo. Como un espejo. Pero es que es verdad que por delante es muy atractivo porque tiene todo pantalla. Concretamente, el 88% del frontal es pantalla. Tiene el llamado notch o la muesca, aquí este flequillito que tienen los móviles de ahora, para meter la cámara delantera y aprovechar todo esto también de pantalla. Y el sensor de huellas en la parte trasera, que es muy cómodo. Súper cómodo. Y bueno, pues eso, es sencillo, elegante y tiene un buen diseño. Es muy llamativo, me gusta a mí que sea brillante. Pues vamos a ver la pantalla, que como decías, es casi todo pantalla y son 6,2 pulgadas. Es grandote, sin que sea grande en la mano, pero tiene mucha pantalla, porque no crece a lo ancho, crece a lo largo. Tiene un formato de 19 novenos. Full view. Full view. Súper panorámico. La resolución es HD+, y el cristal es un curpadito, que es 2,5D. La curva del cristal de la pantalla imita a la del diseño, que es chula. Todo esto con tecnología Dragon Trail para que sea resistente. Es como el Gorilla Glass, es decir, que se te cae. Puede, puede que no se te rompa. Defende, depende como caiga. Y el notch, si no te gusta, porque para gusto en los colores, se puede esconder también en los ajustes de la pantalla del móvil y se crea como una franjita negra. Las notificaciones siguen apareciendo ahí, pero ya queda disimulado esta pestañita y ya está. Pues vamos al apartado de cámaras, que es uno de los que más me gusta a mí. Vamos a ver las cámaras. Vale. Vale. ¿Y qué me dices, Azara, de las cámaras de este Alcatel 5V? Que tiene varias, además. Pues sí, como bien has comentado, es doble cámara y en la cámara principal encontramos un sensor de 16 megapíxeles y otro de dos para detectar profundidad. Es decir, para el famoso efecto bokeh. ¿Bokeh qué es lo que? Bokeh es el modo retrato este que sale el fondo difuminado. Eso es. Que además en este móvil puedes controlar el grado de desenfoque que se proyecta detrás del sujeto, vaya. Sí, del fondo. Del fondo. Y le da un efecto muy profesional. Y luego aparte tiene detección automática de escena por IA. Por inteligencia artificial. Eso es. Que te muestra todos los colores. Que detecta al final la escena, ¿no? Para decir, pues hay un perro en la escena, estás haciendo una foto al cielo y tal. Y se adapta y le mete un filtro. Sí, por aparte le da el filtro de colores más vivos. Luego también tiene modo nocturno, HDR, que imite al ojo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Graba vídeo en Full HD a 30 cuadros. ¿Y qué más? Y luego tiene un flash LED. De dos tonos. De dos tonos. Que veo aquí para que no salgas en plan vampiro, en plan blanco por la noche cuando hacen una foto, en plan todo blanco. Que te da ahí todo el flash y... No, esto para conseguir colores naturales dentro de utilizar el flash. Te pone moreno ese flash. Pero yo tengo una duda más importante. ¿Qué le pasa a la cámara para selfies? ¿Es buena para ti? Es muy buena para mí, entonces es buena para cualquier persona que tiene esta celaclaceta. Porque tiene 13 megapíxeles. Está muy bien. Y graba vídeos de 120 píxeles a 30 cuadros. Sí, sí, pero no te distraigas. Yo voy a hacer dos fotos. Bueno, me estás haciendo un selfie y me tengo que distraer. Tiene modo belleza, aunque no lo tenemos activado. No lo necesitamos en ningún momento, vaya. Bueno, pues dejamos los selfies ya y nos vamos a centrar en la cámara trasera de la Alcatel 5V. Y es que esta cámara trasera es compatible con Google Lens. Tenemos un vídeo en nuestro canal hablando de Google Lens y cómo utilizarlo, pero que sepáis que es una herramienta de Google que detecta a través de la cámara de tu móvil los objetos que hay en tu entorno y te da información. Es como cuando buscas en el buscador de Google, pero a través de la cámara. Muy interesante. Vamos a ver temas de seguridad. Que sé yo que con el notch este la música detecta a quien está delante del móvil. A ver, el tema de seguridad, Azahara, me vale para llevar mis fotos súper secretas en este móvil. Es seguro, sí, porque mira, tiene dos vías de desbloqueo. La primera de ellas, reconocimiento facial. No hay nadie que tenga tu cara, salvo Brad Pitt. Bueno, Brad Pitt un poco más mayor, pero... Por eso, por eso no lo reconocería. Y resulta que este reconocimiento facial es bastante rápido. Tan rápido que te diría que lo hace en medio segundo. Súper rápido, vamos. O sea, lo sacas del móvil, del bolsillo, haces chas y ya estás dentro del menú. Y además reconoce 106 puntos clave faciales. ¿Tengo yo tantos? Tienes más, pero solo te reconoce 106. Y aparte también con inclinación, o sea, hasta un 30% de inclinación. Que es que tú quieres desbloquear el móvil en plan... Si de esto que estás a lo mejor, tienes el móvil sobre la mesa, te haces un poquito más así un poquito. Y ya te detecta, ¿no? Y ya te lo coge. Muy bien, muy cómodo. ¿Y cuál era la otra vía? Pues la huella axilar, que también es muy cómoda situada en la parte trasera. Muy bien, así que lo sacas del bolsillo y desbloqueas el móvil. En cuanto al procesador, tiene un Mediatek 67-62, conocido como Helio P22, que es un procesador propio de los Gamma Media. Lo conoces, ¿verdad? Sí, 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 el Helio P22, primo mío, lo conozco muy bien. Soy mormona. Debajo del capo, pues eso, encontramos un procesador de 8 núcleos, el Mediatek P22, Helio P22, que al final lo que significa todo esto es que puedes mover cualquier aplicación y juego actual sin ningún problema. Eso sí, cualquiera, 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 el Fortnite sello que a ti te gusta mucho. El Fortnite no, porque es muy exigente gráficamente y demás, pero el Candy Crush, cualquiera de todos estos, Clash Royale incluso, cositas de eSport, te funcionan sin aparente problema. Además, sé yo que este procesador va acompañado de 3 GB de memoria RAM, así que nada más, para la gama media, 3 GB, está muy bien para que vaya todo fluido. Y además tiene 32 GB de almacenamiento por si necesitas guardar todas tus fotos y vídeos y si no te es suficiente, pues lo amplias con una tarjeta microSD, así de sencillo. Y bueno, yo al penúltimo Android, 8.1. Eso es, no es lo último de lo último, no es Android Nougat, pero está muy bien, porque tienes prácticamente toda la seguridad que te puede ofrecer Android y sobre todo, todos los servicios y aplicaciones. Así que vamos, no hay queja ninguna, vaya. Pues vamos a ver si hay queja alguna con el apartado de la conectividad y la batería. Vamos a ver. En cuanto al apartado de conectividad. A ver, a ver qué conexiones tiene. Un cuento que cuenta Wi-Fi, Wi-Fi, 4G, Bluetooth 4.2, micro USB, lector de huellas, puerto para auriculares, radio FM, GPS y la batería, que es el tema que nos interesa a todos, es de 4.000 mAh. ¿En este cuerpecito? Este cuerpecito. ¿En este cuerpecito 4.000 mAh? ¿Qué es lo que quiere decir? Que te va a durar un día. Otros móviles son entrar en 3.000 mAh, gama media, o sea que está muy bien. Está muy bien, en un diseño bastante delgadito, así que si eres un poquito... Se carga en menos de 3 horas, también es importante. Si eres un poquito apañado, seguro que un poquito más del día le sacas de rendimiento. Vamos, 4.000 mAh, es lo que es. Bueno, pues resumiendo, ¿qué tenemos aquí? Pues un Alcatel 5V. 5V, que tiene doble cámara. Doble cámara. Pantalla panorámica. Súper panorámica. Con el notch. Conocimiento facial, lector de huellas, 4.000 mAh de batería, un montón de cosas. Es un móvil de gama media con acabados muy interesantes y buenas prestaciones por un precio que hay que pensar. Yo digo que sí. Pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo o si no os ha gustado, también le dais un like y le compartís. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, aquí debajo. Y por supuesto... Hay que suscribirse al canal. Al canal de ToExperto.com Y darle al botón de las notificaciones, de la campanita, porque si no YouTube no te indica que hemos publicado un nuevo vídeo. Y no te lo puedes perder. No te puedes perder un nuevo móvil, una nueva app, nada de nada. Un tutorial, lo que sea, lo que saquemos. Nos vemos pronto aquí, en el canal de ToExperto. Chao. 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 Chao.